Hola, soy Antonio Fernández Alonso del SEO de losanillos.com y en este vídeo que forma parte del curso de SEO para WordPress de WebEmpresa vamos a ver cómo añadir una barra de botones de redes sociales en nuestro sitio web. Con estos botones de compartición en redes sociales no estamos mejorando directamente el posicionamiento de un sitio web, pero sí estamos dando facilidad de que el enlace de nuestras páginas o de nuestros artículos lleguen a las redes sociales, se difundan, con lo cual tenemos más posibilidades de que alguien añade ese enlace y apunte a nuestro sitio web. Así que vamos a instalar un plugin que nos va a permitir añadir esa funcionalidad botones de compartición en redes sociales en nuestro sitio web. Se llama Simple Share Buttons Adders y es un plugin muy sencillo de configurar, aunque también tiene un apartado avanzado para quienes ya quieran añadir botones con algún tipo de animación o característica teniendo los conocimientos de CSS necesarios. Además incluye varias redes sociales de forma casi automática y realmente lo único que hay que configurar es qué botones vamos a añadir o qué redes sociales vamos a añadir. Ya lo tenemos aquí activado, nos vamos a la configuración y aquí está. Esta es la configuración que se hace arrastrando a este cuadro las redes que queremos. Está puesto Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn. Aquí simplemente picando y arrastrando vamos a añadir, por ejemplo, WhatsApp. Podemos añadir WhatsApp, que en este caso solamente se muestra si estamos en un móvil. También podemos incluso añadir un correo electrónico. Aquí también tenemos Tumblr. Tenemos DIG. Esto es por si queremos añadirlo en nuestro buffer. Bueno, nuestro buffer, el usuario lo quiere añadir en su buffer, es decir, la aplicación buffer. Y ahora aquí ya podemos configurar dónde se va a mostrar. Pues lo más probable es que siempre lo hagamos en los posts. Ahora ya podemos decidir si hacerlo en otra página. Pero en los posts siempre lo va a mostrar. ¿Dónde se va a mostrar? Se puede mostrar antes, después o en ambos lugares, arriba o abajo. Se puede indicar en qué página se puede esconder. Y aquí ya entramos en la configuración más avanzada, que es la apariencia que tiene, en el cual podemos elegir el tamaño, el imagen que tiene a los lados, cómo va a ser la letra que aparece junto a cada botón. Podemos incluir contadores, es decir, que aparezca un numerito. Además da la opción de que podamos usar un shortcode si queremos que aparezca en algún lugar de contenido o incluso en la barra lateral. Y después ya aquí vienen los avanzados, que ya son características, si queremos incluir información con respecto a Twitter, Facebook o ya incluir una hoja de estilo. Una vez que ya hayamos configurado, en principio, con que configuremos la apariencia es suficiente. Podemos añadir otros tipos de botones. Le damos a salvar y si nos vamos al sitio web, veremos que ya aparece ese botón de compartición. Como hemos dicho que solo se muestre en los post, me voy a ir a un post y vamos a ver cómo aparece el botón. Aquí está. Y ahora aquí, cada vez que un usuario visite y quiera compartirlo, aquí le está en inglés, esto tendríamos que venir aquí y buscar el texto donde aparezca. Podemos cambiar también los iconos, esto permite cambiar los iconos, aunque ya tendríamos que entrar en la parte profesional, es decir, la no gratuita, pero ya con el mero hecho de que aparezca aquí abajo, que incluso podamos hacer que aparezca también arriba, ya con eso estamos consiguiendo que aparezcan estos botones. Esto conseguirá que el usuario, si interesa el artículo, lo comparta. Este plugin, por defecto, no incluye una modalidad para hacer que la botonera sea flotante, es decir, que aparezca siempre a la derecha, por ejemplo, como aparece en esta página. Aquí la botonera aparece a la derecha. Si quisiéramos hacer lo mismo con esta botonera, vamos, de hecho, en este sitio web está hecho con ese mismo plugin, pero para conseguirlo tenemos que crear una hoja de estilos, aquí, adicional, para indicar que la botonera va a ser flotante. Y esto es todo con respecto a este plugin. Muy sencillito, que prácticamente no requiere ninguna configuración más que seleccionar nuestras redes, donde queremos que se comparta, indicar cómo se va a mostrar, su ubicación y poco más. Es un plugin muy sencillito, pero con posibilidades de configuración avanzada para quienes quieran una botonera flotante o con animación o alguna característica adicional. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y os espero en el siguiente vídeo de este curso de SEO para la WordPress de WebEmpresa. ¡Gracias! ¡Gracias!